hasta el fondo, lo va a correr hasta la cueva el de este lado y se vinieron y hay que poner el aplauso esta es una final anticipada ganador el del 2 si señor Santiago Palmearusa aplauso para los muchachos vamos con a ver Doña Schollman honrando al 1 y al 2 tiene que estar Yerchit así es a correr la que había quedado de sombrero quedado de sombrero estamos bien o quieren sortear, no, cada vez quedado de sombrero como ustedes quieran hay que correr estamos bien, así perfecto al 1 dijimos que tiene que estar honrando como es aguantame Juancho quedamos acá y largamos esto ya, el que gane de acá pasa derecha a la final o no, como es bueno bueno Yerchit con Orlando Schollman y ya Santiago Palmearusa ya pasa la final hola, ¿cómo le va? ¿cómo andan? ¿cómo andan usted? ¿miene usted? ¿todo bien? mucho gusto igualmente amigo todo arroja leche acá muy bien, yo soy de corriente acá de Sauce los pago de Rica Pucheta gracias igualmente y se vinieron los muchachos corre bien la gateada que va de oreja mojada le acomodó la ventiló le dio una pequeña ventaja y lo acomodó que hermosa que soy bien campera ahí está los muchachos le tomó un medio tacho delante del tostado qué lástima, linda para aplaudirle los mismos qué lindos le están poniendo aplausos aplausos por los muchachos hermosa pues nos vemos, ¿sabes? felicitaciones ¿quién es el ganador? yo te he dicho las manitas chau linda chau bonita te asustó el gente viejo es Cholman ¿Gornando? la compadra acá está ahí está ¿este el del gateo güey? bueno hola amigo ¿cómo andan? ¿cómo están? hola bueno vamos a dejar un ratito que ahí está que resuelva el gateo y nos vamos a la final correcto tenemos primero y segundo puesto así que está bien esperamos 10 minutitos volvemos a la final disfrutamos de este sonido gracias ¿está rico el budín? oh no yo por eso me disfrazo ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿cómo está? ¿qué tal? poca grasa la tabla ¿eh? no estamos lavando ah dale dale ¿para esta noche? bueno prepárense 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 porque ya este es el amigo de la moto la moto negra le digo que está flaco el tablón ¿eh? tiempo del tiempo creo que el mismo apellido del alente número uno medio familiar ¿o no? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo andan? buenas tardes arriba del cauchito Gil nomás viva viva Raúl Macedo parte de la historia de Arroyo Legend anótelo Raúl Macedo crack este cauchito gracias bienvenido 5 minutitos y después ya la gente si quiere ir a la carpa disfrutar sentarse comer las empanadas yo cuando me guarde dos nomás la tinta de pescado hola hola ¿qué tal lo mate señora bien? bien dulce o amargo tomamos acá dulce dulce con chipaco con tortita con tortita muy bien fotografía gracias acá atrás acá atrás el escenario bueno y la señorita que estaba por allá ah Ordina la mica no la había conocido bueno Micaela Ordina allá a la derecha que se ve a Córdoba a las varillas en el montón de fiestas que anda que la vemos siempre un gusto un gusto a la derecha tiene la señorita y acá atrás el señor el señor Valentina vale Valentina Bertoja que se vaya preparando a mi amigo que le está manejando la página el campeón a Rick Capucheta ah no Tinoch bueno es una mezcla de rock y gaucho viste el compañero ahí está y si es bueno para esto las redes sociales bueno para esto tiene que ser bueno vamos a acomodarlos entonces cuando me diga que sí Juancho los venimos a la final que se prepare la señorita Bertoja Valentina y mi amigo está acá listo ya en la cruz negra en la onda negra listo gracias la cálida ya da para cá mira más si, si, seguro bueno ¿cómo andan? nos vamos al comodando ¿todo bien? acá disfrutando un minuto Nos venimos para el final, linda tarde para disfrutar de los pasteles, de los tortas fritas, de lo que quieran. Que tal cocinan por acá, que tal cocinan por acá, que tal cocinan por acá. Yo vengo de corriente, podemos comer algo rico, ya hoy comimos pescado el mediodía, espectacular. Así que bueno, bienvenidos a todos los pincheros, gendedores apulantes que andan, por allá veo artesanías. Así que bueno, los amigos de los banquitos que están allá a la izquierda, para que mañana tengan el mejor lugar. Los vamos acomodando, los venimos a la final, atentos. Ayrton Yerchen al 1. Hola, ¿cómo andas, capelazo? Bien. Y esperanza Santa Fe. ¿Cómo te llamas? Y Santiago. Ah, listo. Vamos, saludos acá para el canal Campero de YouTube y para las Minas Rock. ¿Qué decís? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿No? ¿Ramón Córdoba no va a ganar? Yo creo que sí. Ah, vamos por Ramón, ¿no? Gracias, amigo. Pues nos vemos. Hola, ¿cómo andan? A ver, ¿cómo estamos? Hola. Guarda que los venimos a la final. Y se viene el desafío de la moto. Y se vinieron los muchachos. Es la final de la tarde de Arroyo Orelles, para que se lleven las mejores imágenes. Está reflejo de tradición. Mi amigo Adó. Y le agarró la tabla del cogote y siguieron corriendo los dos. La voy a correr por el orgullo porque a faltas iguales puede pasar otra cosa. Pero bueno, esto yo creo que ya tiene un ganador y hay que ponerle el aplauso a los dos. Algún Zampucay de gorra, hermano. Se vinieron los muchachos. ¡Eso! Vamos mejorando. Que puede correr hasta la noche con estos Zampucay. Aplauso para los muchachos. Vamos a dar una vuelta a todos los corredores, Juancho. Juntamos los que estén a caballo, los chicos, todos. Y los venimos al desafío de la moto. Mirá cómo estamos con el sonido preparado. Gracias a todos. Vamos a dar una vuelta a los muchachos que han desmontado. Y si no, vamos a dar una vuelta a los ganadores. Los alzan a todos los muchachos. Y los venimos agradeciendo esta nueva iniciativa de Arroyo Leni. Que es una puerta abierta para lo que se puede venir en el año que viene. Gracias, gracias. Felicitaciones hermosas. ¿Qué tal todo bien? Que hagan un poco pescado conmigo hoy. 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 Aplausos para los invitaciones. Santiago Pagliarusa. De Sauce Pinto, Entre Ríos. Y a Hilton Elchen. Esperanza Santa Fe. Gracias a todos. Gracias. El campeonatoaster. Qué momento. Juan. Juan考ín. Buenas tardz. Buenas tardz. Buenas tardz. Buenas tardz. Buenas tardz. Gracias.